el funcionador de clitoris y nosotros vamos a tener que confirmar lo que pensamos o no ¿entendés? es como una reversión de quien conoce más a quien me parece, una cosa así, ¿está? lo que si te digo una cosa, ¿te suscribiste el canal? prende la campanita activa las notificaciones y además te puedes hacer miembra del canal y si bien el contenido va a seguir siendo siempre gratuito siempre, 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 siempre gratuito nos ayuda un montón a seguir creando contenido de calidad como les tenemos acostumbrades amo mi remera, ¿te gusta? si, Homero, muy bien mi amor bueno, arranquemos este jueguito 1 hora después primera pregunta, ¿qué coleccionaba Sofie de chiquita? pitufos 50% confirmo, pitufos coleccionabas si y no, pero si vos contaste que 50% porque no te conté la otra parte bueno, no, no, bueno, braco yo también coleccionaba los ositos cariñosos, esos que apretabas acá atrás, así, hacían así bueno, esos también los coleccionaba, así que a medias pitufos y ositos cariños ok, bueno, te estas enterando en este video si, me acabo de enterar me acabo de enterar, si, total ¿cuál era el lugar favorito de Valen cuando era chica? el lugar favorito de Valen cuando era chica? los árboles no, es un lugar el árbol el club, el club ah, bueno bueno, y bueno 0% ganadora 0 este video me va a quemar para mi es un quemando a Sofía este video ¿a qué es alérgica Sofía? bueno, no era alérgica a nada hasta que este año comenzó creemos que ser alérgica no sabemos si a los ácaros o al plátano pero una de las dos cosas voy a decir algo ustedes dos se complotaron para hacer preguntas que iban a saber que yo no iba a contestar y vos ibas a poder contestar son dos yeguas no, te juro que sí si, no, no, yo lo sé te juro que no, sí, sí, sí ¿por cuánto tiempo Valen estuvo estudiando en California? estudiando 5 o 4 años muy bien mi amor ahora allá 8 ah bueno muy bien mi bebé ¿qué número es la camiseta de Valen? ¿la de acá? sí, la de acá 10 la 10 ¿con qué auto aprendió a manejar Sofía? ¿aprendió a manejar o cuál fue su primer auto? aprendí a manejar y es muy, o sea, es un auto muy específico yo te diría que el Fiat Espacio no, no, no pero fue el que compraste primero no, bueno, eso es cuando lo compré pero a manejar con un Renault 9 ¿cómo puedo saber eso? ¿qué carajo? ¿qué carajo? no sé yo no sabía tampoco hablar de tu club ¿a qué edad Valen dio su primer beso con una chica? a los 23 ay, ¿por lo como hacer en un video? sorry, bueno, me acuerdo de 23 ok Valen sí ¿a qué escuela secundaria fue Sofía? al San Lucas sí ¿cuál fue el primer trabajo de Valen? ay, tengo dos, voy a arriesgar dos ¿puedo dos? dos chances no, no, bueno, está bien me será una y el otro ¿algo en el college camp como asistente o algo así? bueno, no, te voy a dar cero porque acomodaba papeles, archivaba papeles ¿en dónde? en la universidad y bueno, ¿qué dije? algo en el college camp pero eso es tipo algo en Argentina te digo yo ¿en qué auto aprendió? en un auto es lo mismo es lo mismo dejame en los comentarios si vos opinas como yo está bien algo en el college camp cualquier cosa pero yo sabía que era no me acordaba la tarea pero sabía que era en la universidad está bien, bueno ok a ver yo, por ejemplo mi primer trabajo ¿tu primer trabajo fue la actriz? mi primer trabajo no 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 mi primer trabajo fueron dos el primero fue secretaria de una universidad que tenía que repartir a la gente de un posgrado y la segunda ¿y cuántos años tenías? 18 y la segunda ¿y con Alice no trabajabas en el teatro? a los 21 o 19 y la segunda trabajé con un dentista sacando prótesis a la gente y limpiándolas con olor a mierda que no te cuento esas dos le tenía que sacar las prótesis a las personas me daban la prótesis de la persona y yo tenía que limpiar no digas esto corta, corta, corta ¿cómo se llamó la primera mascota de Sofi? quebracho sí ¿qué amiga de Valen Sofi te cae mejor? uy no eso me va a ganar la guerra de las otras siete ni en pedo lo contesto no contesta no voy a contestar porque yo las quiero a todas pero si tengo una fab ¿cuál es la comida favorita de Sofi? y cuál es la comida favorita de Valen? de Sofi tenemos dos opciones la primera es papas fritas con huevos fritos y la segunda es la pizza muy bien que de Valen es sushi vegetariano y la otra tofu al microondas perdiste por sorete así te conocí comí ahora te haces la chefa tofu al microondas comía escúchame mi sol ¿quién de las dos se subiría a una montaña rusa sin dudar? van a un parque de diversiones Valentina está totalmente de la gorra le encanta la montaña rusa Valentina yo no soy coward ¿cuáles son los besos que más le gustan a Valen? los de león ¿como sería? ese te podes limpiar mi amor la baba que te deje te podes limpiar la babita que te deje chicas no es así el beso de león de ella pero bueno me lo hizo acá para el show no no salí salí ahora salí si mañana Sophie se ganara un millón de dólares si ¿qué se compraría primero? estoy pensando yo eh yo te digo ¿qué se compraría primero? si a ver qué una casa en formentera no después antes hay algo antes que eso ay chicas les juro ¿qué es? un auto Mercedes Benz no ¿qué es? ¿qué te digo? bitcoin ay que aburrido y después compro todo eso que dijeron ay ganación acaba el meme tirin 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 ¿qué se compró Valen con su primer sueldo? un palo de hockey no ¿un perfume? ¿una pombacha? no pensalo ¿qué me compraría eso? crema ¿qué es lo que más me gusta? ¿pombachas? no ¿qué es lo que más me gusta? sushi mi amor ¿qué es lo que a mi más me gusta? un palo de hockey no ir a un partido pagar el partido objetos un palo ¿un consolador? no no sé ropa no, ya está unas zapatillas me compré unas zapatillas no, 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 no no, estoy de acuerdo ya lo dejo que era más divertido ¿cuál es la bebida que nunca podría resistir Sophie? el whisky una bebida rica con whisky no las podes resistir ah, pero eso es otra cosa y bueno, pero tipo una bebida rica que tenga whisky no, no, esto un poco eh no, no ¿qué es? ¿una bebida? sí, María Sofía sí, María Sofía bueno, puede ser puede ser te la voy a dar porque soy buena ¿y por qué es verdad? ¿lugar favorito en el mundo de Valen y lugar favorito en el mundo de Sophie? al mismo tiempo dale un, dos, tres formentera sobre todo porque me puedo pasear en Cuba sí, a ella le gusta pasear desnuda ¿quién es más probable que disimule una resaca en público? yo ella ¿paso? resaca tengo muchas veces lo que pasa es que vos tenés ella tiene la tendencia de no te das cuenta en realidad no sé cómo bueno, sí, últimamente yo sí me doy cuenta pero cuando estoy borracha no te das cuenta y cuando estoy vos borracha tampoco te das cuenta es verdad y también me ayudan algunas pastillitas vamos a ser sinceros hay alguna con otra pastillita que ayuda la Falgos sí, es esa vos resaca sí, sí, resaquita si llevaron presa a Sofía ¿por qué sería? no, porque porque se cagó a trompadas con algún hombre manejando me cagaron las trompadas sentado que tiene más fuerza que yo que esté manejando mal que esté manejando mal como que se pelea con alguien en el tránsito y... yo te diría atropellé un hombre no, Sofía no se bajó del auto y la tropelle no, 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 Sofía no lo digas de las que tiras en las reacciones o en las patadas voladoras o en las patadas voladoras o en las patadas voladoras ¿sí o no? sí por pasearte en culo por el obelisco ¿verdad? soy nudista sí es nudista si tuvieran que llevar un objeto y ese objeto las va a acompañar por el resto de su vida ¿qué sería? ¿le decimos al mismo tiempo? polémico polémico uno, dos, tres el funcionador de clítoris pero es un objeto yo no soy un objeto yo no soy un objeto pero yo no soy un objeto no soy un objeto